Son varias instituciones educativas, pero le hemos dicho a los estudiantes, a los líderes estudiantiles, personeros estudiantiles, que estamos abiertos al diálogo. La Secretaría de Educación está dispuesta hoy, mañana, tarde y noche, y este fin de semana para atenderlos. Sabemos las problemáticas que se plantearon hace una semana cuando tuvimos reunión con el señor alcalde. Fueron cinco puntos importantes, como son transporte escolar, alimentación escolar, el tema de infraestructura educativa, falta de docentes y seguridad en los entornos escolares. Frente a eso, pues entonces estamos dispuestos al diálogo. Nosotros hemos brindado todas las condiciones para que se den estas charlas y esta comunicación con los estudiantes. Las mesas de trabajo las estamos solicitando, estamos dispuestos al diálogo. Necesitamos que los jóvenes estudiantes nos presenten sus piegos de condiciones, sus piegos de peticiones para que nos digan qué necesitan. Estamos dispuestos al diálogo.